5 consejos de salud si tienes artritis oriásica. Tu farmacéutico informa. La artritis oriásica es una enfermedad inflamatoria y crónica que afecta a las articulaciones y a la piel de los pacientes. En ocasiones aparece en primer lugar la artritis y las lesiones cutáneas se desarrollan con el paso del tiempo. En otros pacientes la afectación de la piel no aparece a pesar de padecer la enfermedad articular. Los pacientes con artritis oriásica poseen además un mayor riesgo cardiovascular debido a la presencia de esta inflamación crónica. Si tienes artritis oriásica te dejamos 5 consejos de salud para que mantengas a raya tu enfermedad. En primer lugar cuida tu alimentación. Es importante seguir una dieta saludable y mantener a raya el sobrepeso que puede afectar a tus articulaciones. En segundo lugar no olvides hacer ejercicio de bajo impacto y mucha movilidad. Practicar deporte siguiendo siempre las indicaciones del especialista te ayudará a mejorar la movilidad de las articulaciones reduciendo también la inflamación y el dolor. Ten presente que el agua tibia ayuda a relajar los músculos y a disminuir el dolor. Hacer ejercicios acuáticos además reduce el impacto de nuestro cuerpo con el suelo por lo que no castiga a tus articulaciones. En tercer lugar mantén una actitud positiva hacia la enfermedad. Te ayudará más de lo que imaginas y acude y comparte tus experiencias con asociaciones de pacientes que te pueden ayudar a gestionar y a vivir con tu patología. Un cuarto consejo en caso de que tengas problemas para dormir o cuando el dolor te lo impida es intentar establecer una rutina antes de ir a dormir. Evita cestas largas, las comidas copiasas, así como las bebidas excitantes. Y por último evita hábitos nocivos como pueden ser el tabaco o el alcohol. El tabaco eleva el nivel de citoquinas inflamatorias y tiene un efecto negativo demostrado en pacientes con artritis oriásica. Y recuerda, acude siempre al médico especialista y consulta a tu farmacéutico de confianza. Él te informará sobre esta cuestión y cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.